Esta noche la policía de Watsonville ha confirmado que el hombre encontrado en el río Pájaro detrás del parque del río fue asesinado. Los detectives dicen ahora que el hombre recibió un disparo el sábado antes de ser encontrado en el río el domingo alrededor del mediodía. Esto está siendo investigado como un homicidio. John Michael Peña, de 41 años, fue identificado como el hombre muerto, dijo la oficina del sheriff del condado de Santa Cruz. Los detectives agregan que fue encontrado con al menos una herida de bala.